Música Hola a todos y a todos como están, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal Dos, dos caras confirmadas por el mismo Telecinco Megaset Spain Para concursar en Pesadilla en el Paraíso, Infierno en el Paraíso o como se llame ya la mierda esta Mira en serio, de verdad, yo sé que a lo mejor no puedes ponerle la granja porque sería muy obvio Pero que tal si ponemos el descampado, el destierro, sabes lo que te digo, campamento destierro o algo así Ay de verdad, Pesadilla en la cocina, Pesadilla en los ojos, no puedo con tanto nombre de reality, vale Y al final como tengo que llevar este y la Isla de las Tentaciones a la vez, espérate tú que no sea Infierno de las Tentaciones Y luego la Isla del Paraíso, porque me voy a liar y ustedes lo saben, llevo un mes llamando Omar a Julen Y llevo un mes llamando Julen a Omar Ustedes quieren que me pegue un patatús, verdad, pero no lo van a conseguir Pongan putos nombres fáciles, que uno ya tiene una edad Bueno, soy joven, tengo 21 añitos Cumplidos los tengo Ahora, ¿cuánto hace que lo cumplí? Pues eso siempre será un misterio Voy a hacer que el gobernador borre mi fecha de nacimiento, así como Angela Channing Nadie va a saber miedo, será un misterio cuando muera y me ven hermoso Un cadáver tan bello que no podrán dar crédito a lo que están viendo sus ojos Bien, vamos a comenzar Son dos personajes confirmados Más pipí Que habla Kaka, que lo confirmé en otro vídeo Como siempre, si eres nuevo en este canal y no sabes cómo funciona cuando voy confirmando gente nueva en un reality Te voy a decir quién es esta persona El posible motivo por el que entra esta persona Lo bueno de que entre Y lo malo de que entre Porque todo lado bueno tiene su lado malo Y aparte de eso haré una valoración final Y ya les digo que este concurso se va a empezar a grabar ahora, inmediatamente Y que, bueno, el formato si quieres saber todo Tienes un vídeo en el canal donde te explico básicamente paso por paso Cómo va a ser, quiénes lo presentarán Cómo lo podrás ver, cuándo lo podrás ver Y todo el rollo lo tienes por ahí en el canal Así que vamos a centrarnos ya Porque, well Ay, Dios mío, de verdad Qué pena no haberme apuntado a aquella secta que me prometía ser maestra del vudú Porque me hubiera venido bienísimo para hacer chas Encima de más de una que yo sabía que esto iba a pasar Por cierto que se rumorea también Mónica Hoyos Si alguien confirma Mónica Hoyos Y alguien confirma Maite Galdeano Y ahí Danizar, las tres Pero las tres en el mismo reality Yo convierto este en mi reality favorito por encima de Gran Hermano y Superviviente Palabrita del niño Jesús Pero como eso no va a pasar porque ahí Danizar creo que de Mediaset no quiere saber absolutamente nada Curioso que mucha gente que trabajaba en Mediaset ya no quiere saber nada Porque uno vale, dos vale, pero tres, cuatro, cinco, seis, siete, un país ¿Sabes lo que te digo? Pues como que no Así que nada, mientras se confirma lo de Mónica Hoyos, ¿vale? Te voy a confirmar estos que tenemos Y el primero es Omar Sánchez No lo he llamado Yulen Bebé Bueno, Omar Sánchez Conocido por ser mi... Ex... No, bueno Danabel Vamos a cederle el honor a Danabel A la muchacha que no tiene honores ninguno Bueno, pues saltó a la fama por ser pareja Danabel Pantoja Y además concursó en la edición 2021 de Superviviente Siendo uno de los concursantes más queridos al principio Pero luego su actitud desenfadada Y de cabreo por el mundo debido a la comida Pues le pasó factura Como más o menos le pasó a Nacho Palau Lo que pasa es que Nacho Palau llegó más adelante Bien, pues lo echaron Y yo ya estaba haciendo esta campaña de Omar Ganador Pero bueno, nadie me hace caso ¿Qué pasa? Que luego cuando Omar Sánchez vino para España Se casó con Anabel en una boda Que ya era presagio de que no iba a terminar bien Porque le dicen Anabel, es que no te cases Que se ha muerto la yaya Y Anabel, yo me voy a casar No, no, pues no me caso Se peleó del primo Bueno, el vestido se le caía y se le veía el pecho O sea, eran todos los indicios De una serie de catastróficas de dichas Que se iban a avecinar sobre ese matrimonio ¿Qué hizo ella? ¿Consultar a una tarotista? No, ¿eso para qué? Eso es tirar 20 euros a la basura Bueno, 20 euros si tiene suerte Porque de 50 para abajo Yo cobraba 20 Pero se ve que hay gente que se viene como muy arriba Pero bueno 20 la hora La hora Nada de media hora Ni 25 minutos 20 euros Una hora de consulta de tarot Lo que pensé Si yo no trabajo de eso No me preguntes más Bueno, pues ¿qué pasa? Que el matrimonio tres meses después Se fue Caput Bien para mí Que tenía Omar a un tiro mierda de mi casa Pero que No me hizo caso Luego se rumoreó Que estaba con Alexia Rivas Que sabíamos que Alexia Rivas no estaba con él Pero bueno Daba como morbo en la tele Hablar de este tema Y dando por hecho De que tenía una relación con Alexia Rivas Mientras Alexia Rivas Estaba confirmando Que ella estaba quedando Para conocer a un amigo de Omar Porque No podía ser esto ¿Cierto? Bueno, pues porque la gente de la tele Si no se inventa las cosas Pues no es feliz Entonces ¿Qué pasó? Que Omar salió hace poco Del armario de relaciones Con Raquel La de gran hermano 16 Bien ¿Qué pasa? Que también está en el foco mediático Ahora mismo Este es el por qué va a entrar Y creo yo que lo han fichado Ahora mismo está en el foco Por su relación con Raquel Mínimamente Pero sobre todo va a entrar Porque es la única manera que tiene Mediaset de España De estirar el chicle De la relación de Annabelle Y Julen Yo tué Un poquito más en la televisión ¿Y esto qué quiere decir? Pues que vamos a tener drama Panto Gil Hasta que Dios quiera Porque mira Yo pensé Inocente de mí Porque soy muy inocente También hay que decir las cosas Que esto de Julen y Annabelle Pues yo lo iba a tener Que sopesar este verano Y digo bueno Hasta agosto Pues está flojo de cotilleo Pues vamos a centrarnos En Annabelle y Julen Voy a ser un poco aquí En plan paparazzi Pero Pensaba que iba a terminar aquí Que iba a empezar septiembre Y vamos a tener nuevas tramas Pero no es así Lo que se nos avecina es A Annabelle comentando El paso de Omar Por el concurso este Seguramente las cámaras Captarán Algún momento De Omar Sánchez Hablando de Annabelle De su relación con Annabelle Y de cómo vivió su inicio Con Julen Y vamos a tener este drama Mínimo hasta octubre ¿Sabes lo que te digo? Mínimo Luego hay dramas de De Mediaset Que se alargan Durante toda la eternidad Por ello han confirmado La siguiente que te diré Después de Omar Bien Omar Sánchez Así Ha sido confirmado Como concursante oficial De Infierno en el paraíso Muerte en el paraíso Me cago en el que le puso El nombre al paraíso Lo bueno de que Concurso Omar Sánchez A mí este chico Es que me cae bien Creo que puede aportar Frescura No se calla la boca En situaciones límite Omar nos puede dar Muchísimo contenido Muchísimas horas De salseo y diversión Y creo además Que tampoco es una cara Tan explotada Quitando supervivientes En el formato reality ¿Sabes lo que le digo? Que no es una persona Que vaya de reality En reality Este sería su segundo reality Al menos que yo Recuerda ahora mismo Y la parte negativa Aparte de que nos vamos A mamar El drama De Anabel Pantoja Que es ajeno A todo este programa Pues seguramente También nos lo tendremos Que mamar Como ex De Anabel Pantoja Entonces eso quiere decir Que a lo mejor Le van a intentar Son sacar información De esta historia Él no va a querer hablar Y vamos a tener que asistir A un tiralla floja Jorge Javier Vázquez No presenta esta edición Así que bueno Me quedo un poco más tranquilo Pero ustedes saben Que quien manda Es quien está en el pinganillo Así que los debates De este programa Que ya está grabado Pues bueno Digamos que No sé yo Supongo que asistirán Los concursantes A medida de que vayan Siendo expulsados O yo que sé Algo así Pues irán asistiendo A Plató A defenderse A dar su versión De los hechos Y casi todo Y esto es lo más malo De la participación De Omar Sánchez En este programa Casi todo Lo que gira en torno A su concurso Tendrá que ver con Anabel Y con Julen Tristemente Y me da mucha pena Que todo tenga que girar En torno a Julen Un muchacho Que ya les he dicho A ustedes Que es alguien Que está intentando Ser famoso a toda costa Y resulta que me manda Una suscriptora Y me dicen que no Alex que eres un exagerado Y me manda una suscriptora Que ha sacado hasta Un videoclip de reggaetón Hace años Es que lleva la misma Trayectoria acá Rav También vamos a tener Que mamarnos La dinastía De Julen Familiar Porque esto Confirmaría Otro de los rumores Que hay de que Arely Madre de Julen Estaría cerrando Su participación En el concurso Y eso que quiere decir Que Omar Sánchez Participaría También en este Circo mediático De Anabel Y Julen A través De su participación Con Arely En el programa Que suponemos Que al estar grabado Se las ingeniarán Para hacer que coincidan Muchísimo Y hablen muchísimo Pero bueno Creo que hoy en día Arely y Omar Sánchez Comparten más o menos La misma opinión De Anabel Así que Miel sobre juelas Que expresión más rara ¿Verdad? Miel sobre juelas Es que son juelas Como lentejuelas Pero se les cayeron Las partes doradas Nunca lo he entendido Así que nada Contento con el fichaje De Omar Sánchez Por supuestísimo Ustedes saben que yo Cada vez que veo A este pipiolo Por la tela A mí se me alegra No solo la vista Sino el alma Y la esencia del ser Que por cierto Eso le pasó a una señora Que tuve que bloquear Porque se puso losa O sea Vamos a ver Yo entiendo que A ti te pueda caer bien Pipi Estrada Entiendo que te pueda hacer gracia El humor es libre Y universal Y entiendo Incluso que lo puedas Crasear ¿No? En plan Buf ¿Cómo me pone físicamente pipi? Yo no puedo Con pipi Estrada Parecen uno de los muñecos De la película de It Pero bueno Que hay gente para todo Ya les digo Pero bueno Lo que no entiendo Es una señora Que es capaz De ser fan O sea Como yo entiendo El fenómeno fan Pues como yo Con Audrey Hepburn Que llevo las carpetas Los bolsos Todos forrados Con fotos de Audrey Hepburn Pero ser fan de pipi De pipi Langström Sí A ver Entiéndanme Y si hay un club de fan De pipi Langström Yo me apunto el primero Millennial ¿Cómo no? Pero ¿Quién puede ser fan De pipi Estrada? O sea No me lo explico Yo puedo entender Que te haga gracia Como personaje Que le sigas en redes sociales Que te parezca atractivo Yo lo entiendo todo Si pa gustos colores Pero lo que no puedo entender Es ser fan ¿Fan de qué? ¿De sus 60 libros? ¿De sus Pulitzer? Pregunto No sé Si tú me dices Que eres fan de Maite Gardeano Que ha sacado un single Yo lo puedo entender Yo lo puedo entender Pero fan O sea Definirte como Fan De pipi Estrada O sea Yo eso Tiene que estar ahí Ahí Con las clases De aritmética Del Teletubi Verde Pero bueno La señora se quedó a gusto Se cagó en mi madre Se cagó en Mira yo no sé En cuánta gente Se cagó Así que digamos Así que digamos que pipi No ha hablado caca Así que no Sino que lo ha hablado La fan de pipi La fan de pipi Habló caca Así que nada Vamos a confirmar La siguiente Que es Gloria Camila Ortega Uhhh señor Yo quería un reality tranquilo Menos mal que me has mandado A la isla de las tentaciones Porque si no No sé yo Cuál sería mi vía de escape Vamos a ver Gloria Camila Ortega No necesita Presentación Pero bueno La tengo que hacer Igual que todos Gloria Camila Es hija de Rocío Jurado Y José Ortega Cano Vale Creo que llegaron a España En el 98-99 Por ahí Creo que ya yo había hecho La comunión Así que sí Que tiene que ser por ahí Yo dando pistas de mi edad Bueno Pues resulta Que Al ser hija De la más grande Como así llamaban A Rocío Jurado Pues hizo que estuviera En el foco mediático Desde su niña A medida que fue creciendo Gloria Camila Tomó Posesión de su cargo De Persona Conocida Y participó Por ejemplo En Supervivientes Donde tuvo un encontronazo Con Alba Carrillo Que Wow O sea Esas niñas casi llegan a las manos Que fantasía Luego también había un vídeo Por ahí de Gloria Camila Peleándose Y luego Claro Yo me gané la ruina En este canal Porque dije que a mí Me encantaba Gloria Camila Y dice No puede ser Que te guste Gloria Que te guste el norte Y el sur Pues sí Yo es que Quiero que entiendan Que a mí esta familia Pues No es la mía Incluso es la mía Cuando hay problemas Yo me hablo con todo el mundo Pues me hablo con todo el mundo Entonces a mí lo que pasa En esta familia Me la suda como cuatro mierdas Hablando mal y pronto ¿No? Porque como no es la mía Y aunque lo fuera No es un problema Que vas conmigo Pues Pararí que te vi Bien Pues Gloria Camila Creo que entrará Por todo el drama Yo estaba hablándolo Con mi amiga Le estaba diciendo Va a entrar Porque la gente No ha superado La docu-serie Porque seguimos con el rollo De quien tiene la razón Que si En el nombre de Rocío Que si no sé qué No sé cuánto Pero también es verdad Que está en el foco mediático Por Lo que está pasando ahora mismo Con Ana María Aldón Y la hija de Ana María Aldón Con Gloria Camila Lo de ser Uy yo lo he visto eh Lo he visto todo Bueno, bueno, bueno Como me he quedado yo Con los mensajes Bueno no sé yo Si por defender a mi madre Yo sería capaz de escribir así O peor A las madres no se las toca Pero bueno El caso Que a lo mejor Este puede que sea el drama Se imagina que confirman A la hija de Ana María Aldón también Mira No me extrañaría nada De esta cadena Pero bueno En fin Creo que esos son los motivos Básicos y principales Por los que Gloria Camila Entraría a este programa Lo bueno de que entre Gloria Camila Y aquí es donde me van a empezar Todos a fustigar Vamos a ver Yo no soy fan De Gloria Camila Simplemente he dicho Que me gusta como personaje Televisivo Pero Que también he estado yo En mi derecho Que por cierto Si quiere ver a Gloria Camila Sirviéndose un vaso de leche Sin destapar el El tetrabrí Sígueme en Instagram Porque es que se pierde Un montón de cosas graciosas Que subo Que ustedes me pasan Que yo encuentro un ticto Se lo pierden todo Por no seguirme en Instagram Mira tú por donde Todo el mundo en Twitter Tú te sigue Me en Instagram Que donde subo yo Las cosas están De mamarracheo Que me voy enterando Pero era en su serie Digo yo el director No veo nada raro No veo nada raro Que no caiga leche Bueno no sé En fin La parte buena De que entre Gloria Camila Es que tampoco Al igual que Omar Sánchez No es una persona Que esté explotada En el formato televisivo De reality Sí que en el formato televisivo De colaboradora Y tal Puede estar más explotada Y además es actriz Con lo cual La puede ver en la televisión Pública fácilmente Y creo que podría dar Muchos momentos de tensión Aparte de que Estalla a la mínima Y eso como gente Como persona Particular Y omnipresente Que crea contenido Para esta plataforma A mí este salseo Me da la vida ¿Verdad? Es que mira Gloria acá Tengo yo mi propia Gloria Camila Bien Esa es la parte buena Creo que me puede dar Contenido Fresco Que podría generar Debate aquí Y la parte negativa Más que de su propia Participación Creo que son cosas Derivadas de su propia Participación Le voy a hablar muy claro Voy a ser muy sincero Veo que hay gente Que todavía Viva Anclada En 2021 Y todos vimos Esa docuserie Y todo el rollo Pero Ese tipo de comentarios Y de guerra De viva flores No sé qué Viva no sé cuánto No sé qué En los vídeos Que se hable de ese tema Se ponen esos comentarios Yo soy un canal Que resume reality También resumí La docuserie También he resumido Otro tipo de programa Pero yo No me meto En esta guerra Y encima Que soy el único Tonto el culo Que no está monetizando Ni sacando partido A la guerra Entre todos estos clanes Pues no voy a permitir Que esto se convierta En una batalla campal De pues no sé qué No sé cuánto Conclusión Meritocracia El que quiera Corazoncito Que se dedica A comentar el reality El que empiece con guerras De no sé qué De si Gloria Camila Que si Rocío Carrasco Que si Ana María Aldón Que si no sé qué No tenga que ver Porque otra cosa Es que haya pasado En ese programa A ver que uno no es tonto Si en ese programa Se ha hablado ese tema Y todo el rollo Y eso repercute En el programa Pues obviamente sí Pero yo me refiero a esta gente Que solo por ver Que Gloria Camila Está adentro Pues me da igual el lado Si es a favor En contra O en medio Me da igual Pero si yo estoy resumiendo Un reality Y no tiene sentido Que vengan aquí Ah porque se ha sentado No sé quién En el dulujo En el que me cago En no sé qué Pues mira Pues no Pues así de claro Porque si yo encima Que no estoy hablando De ese tema Y soy el único palurdo Que no está Montándose en el cash En el YouTube Con ese tema Pues no voy a ser encima Que se mame aquí Todos los dramas Así que no Esa es la parte negativa Que es triste No Que la parte negativa De que participe Una concursante Es que mis moderadoras Tenga que estar a full Pues no Yo sinceramente Lo digo así de claro No estoy para tonterías Ni gilipolleces de estas Yo voy a comentar El reality de Gloria Camila Obviamente La han metido Le van a sonsacar De Ana María Aldo De Rocío Carrasco Le van a sonsacar Lo que no está escrito Y eso lo comentaremos Por supuestísimo Y eso son los vídeos que tal Pero las guerras personales Y todo el rollo este El odio O el amor Que le tenga a Gloria Camila Exacerbado Pues sobra un poco Porque le digo una cosa Esto es un canal De reality Donde te lo resumo Para que tú te ahorres Cuatro horas de tu vida ¿Vale? No tiene sentido Que yo esté aquí Dejándome la piel Para que la gente Se eche unas risas Para que vengan Tres o cuatro A incordiar a mi gente Con dramas absurdos No dejándoles comentar libremente Porque mis suscriptores Comentan desde el respeto Si no No estarían aquí todavía Entonces Si tienen alguna vena De estas arterias Rotas por dentro Con estos dramas De flores Moreno Carrasco No sé qué Se van a los canales Que hacen de este tipo de vídeos Y les dejan los comentarios ahí Que son feedback Y es interacción Y eso es bueno Pero si aquí no se habla de ese tema Pues agradecería Que no se hablara de ese tema Porque estoy gastando mi tiempo En ver un reality Para resumírtelo Por si tú no quieres verlo O por si lo has visto Y quieres saber mi opinión Entonces me parece muy triste Que la parte negativa Y que yo haya dicho Buf Gloria Camila En el reality No sea la propia Gloria Camila Que al contrario A mí me parece súper bien Y va a ser una alianza De mucho cuidado Y que sea Porque me veo venir Lo que ha pasado De aquí para atrás Con todos los puñeteros realities Que uno no puede comentar en paz Sin que metan guerras Familiares de estas raras Por medio Porque si eso pasa Yo me meteré de lleno En el cotilleo Empezaré a hablar de Ana María Aldón Empezaré a hablar de Ortega Cano De Rocío Carrasco De Gloria Camila De José Fernando Y ya que estamos Lo monetizo Y entonces sí que ya me pueden decir Lo que les dé la gana Pero si encima uno está diciendo Mira pues no voy a hablar de este tema Porque se ve que levanta mucha sangre A muchos sectores Pero me tengo que mamar La guerra igual Entonces ya que me lo tengo que mamar Lo hablo Digo yo no No creo yo que esté diciendo yo Ningún disparate Entonces si voy a resumir un reality Quiero leer mensajes de reality Y que voy a hacer Que los corazoncitos Que suelo poner a todo el mundo Simplemente por comentar Pues solo se los voy a poner A personas que se dediquen A hablar del reality Y de buen rollo Pues estar a favor O en contra de lo que yo digo Eso yo no me meto ahí A mi yo si estoy diciendo Que me gusta Talulaban Kid Y tu me dices Pues a mi Talulaban Kid Me parece la peor concursante Porque considero que es mejor concursante Marilyn Monroe Yo te voy a dar tu corazón igual Porque has comentado tu opinión Y tu tienes que expresar lo que sientes Pero siempre y cuando esté en contexto De lo que estamos comentando En este formato Porque yo ya la verdad Que para guerra La guerra de la galaxia La tengo ahí todavía pendiente Para verme en la saga Estas vacaciones Lo siento Pero no estoy yo para tonterías Y lo digo en serio Si yo quisiera monetizar este tema Bueno me hubiera vuelto loco A hacer videos Pero como no lo hago Quiero hablar de mi reality Y de las cosas que me hacen ilusión Y espero que entre Mónica Hoyos Y Eclipse a todo el mundo Ay Mónica Hoyos Hablando de Carlos Lozano Otra vez Por favor 2018 Bueno pues eso Esa es la parte negativa Conclusión Que creo que Como siempre Esto va a estar enturbiado Ya no se puede comentar libremente Ningún reality Sin que venga Ningún fandom Histérico A insultarte Porque claro Esta gente quiere que haya Siempre representantes De los clanes Sean quienes sean En este caso ya tenemos Del clan Pantoja Que está el mal rollo Por el tema todavía De Isabel Pantoja Y Kiko Rivera Que ha llovido Y por parte de Gloria Camila Que tiene tantos frentes abiertos Entonces Yo con Gloria Camila Hago lo que hago Con todos los concursantes Y ustedes dirán Mentira Porque a ti Gloria Camila Siempre ha dicho que te gusta Vale Pero yo empiezo de cero Con ella en este reality Como empiezo con todos Porque también hay gente Que me cae mal Y les voy a dar una oportunidad Como pipi ¿Sabes lo que te digo? Entonces Vamos a ser sinceros Vamos a pasarnoslo bien Venimos aquí A echarnos una risa Que necesidad de estar Gloria Camila Te va a pagar la comida Recuerda que esta señora No destapa la leche Antes de servirla Yo jo que tú Antes de invitarla a comer Pero bueno ¿Yo qué quieren que les diga? No estoy pa' tontería Yo quiero pasármelo bien Con ustedes Vamos a echarnos una risa Y los malos rollos Pues el mayor castigo Es o borrar O la indiferencia Ya tomas por culo Y seguimos nosotros Con nuestro canal maravilloso Y echándonos una risa Señoras y señores Eso ha sido todo Díganme que les parece Estos dos confirmados Y si estás a favor O en contra De esos fichajes Si te gustaría Que entraran O si no Y sobre todo Déjame Quienes crees Que se van a seguir Confirmando Estos siguientes días Porque podemos Elucubrar Y sacar Suposiciones juntos Así que Eso ha sido todo Espero que te haya gustado Tanto que te suscribas Si no lo estás llegado Aquí por este video Que le dejas like Que lo compartas Pero sobre todo Lo más importante Fundamental Y especial Que puedes hacer por mi Es haber entendido El mensaje Que he intentado dar Pero lo más importante Es que hagas el favor De cuidarte Para que puedas ver Mi siguiente video Chao 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 Chao